hola a todos bienvenidos a el tercer capítulo de la tierra media sombras de mordor espero tu apoyo ya que en los dos vídeos que han pasado nada nada está muerto todavía pero vamos a seguir subiéndolo porque eso no sabe como lo he dicho en los vídeos anteriores que está toda completa solamente tengo que publicarla y hacer una pequeña edición así que bueno espero que puedas apoyar poner tu like suscribirte comentar si te está gustando la saga o no quieres que la suba más pero yo pienso que aún así vamos a subirla porque hay gente que son hay gente que le ha puesto like entonces si gusta así que bueno por esa minoría vamos a seguir subiéndola tiene un épico comienzo un buen desenlace y un final inesperado así que bueno los espero en el cuarto capítulo y disfruta de este nos vemos en el próximo vídeo no olvides suscribirte y disfrútalo bendiciones y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lo encontraste! ¡Estás muy flaco! ¡Te mataré fácilmente! ¡Me voy! ¡La próxima vez acabaré contigo! ¡Bienvenido a CFL! ¡Encuken de sal完全eren. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!